Mi gente, para los que no me conocen, mi nombre es Oscar y estaremos compartiendo hoy una rutina de ejercicio durante la cuarentena arriba los pensamientos, afuera los pensamientos de ocio, arriba los ánimos la fluidez de la sangre y la autoestima, ¡vamos! Quiero un poquito de bicicleta, un poquito de spinning de spinning calentamiento para después de echar una mega trotada de sabros hay que relajarnos, que es el sol resplandeciente hay que aprovechar el tiempo para algo útil y vamos, y uno, y dos, y tres medio horita que hagamos, está bien un poquito de flexiones vamos, y los vamos, y los vamos los servicios Gracias. 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 Añadez. 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 B pronto. Jesus. Añadez. 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 Esaambiente. autoestima, así que mi gente, en estos tiempos busca alternativas, tú solamente tienes el control de tu vida, aprovecha el tiempo para invertir en ti mismo, como la rutina de todos los días, el trabajo, siempre complaciendo a los demás, dedíquese este tiempo para usted, más nada. Excelente, ¿por qué deprimirse si hay un día soleado? Poco a poco, al fondo el magnífico árbol, un espejo divino. Una vuelta de recorrido, miran el árbol, haremos media hora, provocativa hacer esa piscina. Ya llevamos 20 minutos de carrera, y el sol ahí resplandeciendo, mi árbol favorito de fondo. Bueno mi gente, luego de 40 minutos de trote, una rutina final, vamos. Tres, cuatro, tres, seis, siete, ocho. Bueno mi gente, espero les haya gustado, dejar su opinión en la caja de comentarios, apoyar con un like, suscribirse para crecer. Había los ocios, pensamientos negativos, no necesitan tener un gimnasio gigante en casa. Todo es la voluntad. Hasta entonces.